Bueno chicos, aquí les muestro mi A52. Estoy terminando de exportar un video en PowerDirector. Y este celular pues me ha rendido muchísimo. Este es el A52 normal, la versión 4G. Y yo lo tengo personalizado con la operadora Claro Colombia. Dispositivo que me ha rendido muchísimo. Ya tengo dos años con él. Y no me quejo, el rendimiento es excelente. Lo he actualizado a la última versión que es One UI 6.0. Ya está saliendo la versión 6.1 y créeme que tiene unos buenos comentarios. Aunque hay usuarios esperando. De igual manera es un dispositivo que rinde bastante. Y por eso pues, al igual que su versión S, el A52S fue uno de los más vendidos. Y obviamente pues, no solamente por su procesador. La batería también ha durado bastante en las recientes actualizaciones. No me quejo de ello. La actualización o el parche de seguridad que yo tengo disponible es el del mes de abril. El que está saliendo ahora con One UI 6.1 es la versión de mayo. El parche de mayo. Para aquellos que todavía están esperando esta actualización en su A52 o A52S. Ya está saliendo. Hay que esperar a que se expanda. Y obviamente pues aquí vamos a estar recordando en este canal consejos y trucos para nuestro A52. Así de que van a ser videos larguitos, pero importantes, ¿no? Donde vamos a recordar cosas que ya sabes. Desde opciones más sencillas hasta opciones ya complejas. Como por ejemplo las funciones de Goodlook. Para aquellos que no lo tienen instalado, se los recomiendo. Y obviamente pues tendrán una buena personalización en su celular. Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo video.